Para esta semana, sistemas de bajas presiones seguirán generando lluvias en el territorio nacional. Así lo pronostican estudios del Centro Humboldt. Son lluvias normales, ahorita tenemos lluvias de ligeras a moderadas, algunos chubacos que se están dando durante el transcurso del día, pero no es de qué preocuparse, estamos en un periodo lluvioso como siempre hemos repetido y esperamos que continúen estas lluvias durante el transcurso del día de hoy, mañana y pasado mañana, que es la tendencia de posibilidades de precipitaciones. Realmente tendríamos una semana bastante activa con relaciones a lluvias, porque van a ser algunos momentos generalizados y en otros momentos puntuales que se puedan estar presentando. El Centro Humboldt registra el ingreso de la onda tropical número 46. Ahorita tenemos una influencia también de estas bajas presiones y que también viene acercándose a la onda tropical número 46, que estará arribando en las próximas 24 horas y estará generando condiciones de lluvia en la mayoría del territorio nacional. El experto además alegó que estas lluvias serán favorecedoras para los cultivos. Esto significa que se han estado beneficiando áreas bastante golpeadas por el efecto de la sequía y esto está creando una expectativa muy buena para los productores, pero siempre hay que tener cuidado en relación a que se están dando brotes con las grandes precipitaciones, brotes de plagas, como en el caso del maní, enfermedades fungosas que tienen que estar tomándose sus medidas de regulación, como también el maíz, en lo que es el frijol, que tienen que estar a las labores culturales muy al tanto. Por esa razón es muy bueno cuando tenemos lluvias que se suspenden unos días, porque así el productor le da capacidad de poder tener oportunidades de hacer sus labores culturales. Noticias 12, Teresa Reyes.